Y lo hacemos para analizar lo que acaba de ocurrir con el Barcelona, inesperada derrota contra el Almería después de la eliminación en jueves en Europa League. Debe de ser una de las peores semanas para el equipo de Xavi Hernández. Nosotros estábamos acá en el show, pudimos ver ciertos lapsos del partido, Barak, pero tú nos podrás explicar mucho mejor qué fue lo que pasó con el Barcelona en esta derrota de domingo. ¿Qué tal, Fer? Miguel, ¿pueden dormir tranquilos, llevar su domingo tranquilos después de SportsCenter? Si les faltó ver algún otro partido, véanlo, si no vayanse al cine, que no se perdieron gran cosa con el Barcelona-Almería. Ciertas emociones, sí, en los últimos minutos, ya con Barcelona desesperado, sin ideas, colgando centros, algunos balones parados, Araujo llegando tarde a la zona de definición, el Barcelona expuesto, estoy hablando de los últimos minutos, ante el contragolpe Almería, que pudo tener también el 2-0, pero un Barcelona ofuscado, sin ideas, en el primer tiempo, sin energía, sobre todo. Cuando nos habíamos acostumbrado a que los primeros tiempos del Barça venían siendo muy buenos, más allá de los resultados y del sufrimiento para sacar los partidos. Hoy el Barça tiene una resaca dolorosa porque, claro, viene de perder la Europa League, porque además tiene ya en la recámara un partido de Copa del Rey en contra del Real Madrid y porque no aprovecha que el Real Madrid ayer nunca mostró urgencia para recortar los puntos contra el Barcelona. Hoy el Barça se pudo poner a 10 puntos del Real Madrid y, por el contrario, ve reducida de 8 a 7 puntos su ventaja. Y justamente en eso la gente se pregunta, Barak, ¿crees que por el momento del Madrid, bueno, el Madrid deja evidentemente los puntos contra el Atlético, pero viene de una victoria importante en Champions, el momento del Barcelona, ¿de pronto pueden cambiar los roles? ¿Podemos, o sea, es exagerado decir que todavía hay liga en España? No, no lo es. No lo es porque el Barcelona es un equipo inconsistente, vulnerable en lo defensivo todavía y sobre todo en lo anímico. Hemos visto ya muchas veces este Barcelona despegar. O sea, ¿cuántas veces ha despegado el Barça de Xavi? Y todo para aterrizar de manera forzosa cuando parece que ahora sí va en buen camino. Es una y otra vez y ahora, tras la última vez en la que miden fuerzas Barça y Real Madrid en la Supercopa, pues parece que esta vez sí, como parecía que cuando el Barça le gana 4-0 al Real Madrid la temporada pasada en el Bernabéu, ese era el verdadero despegue del Barça de Xavi. Pero cada vez que el Barcelona parece tomar vuelo, tiene resultados que le condicionan el siguiente. Entonces el Barça ya contra el Manchester United no funciona suficientemente bien. También arrastra entonces ese mal partido y esa eliminación en contra del Almería. Contra el Almería no tiene un buen partido. En otras ocasiones el Barça ha jugado tan mal como hoy, pero ha sacado resultados. Ahora no lo está sacando y se encuentra con un Real Madrid en la dinámica totalmente opuesta. El Real Madrid que parecía desahuciado a principio de temporada, con demasiadas lesiones, con muchos partidos que jugar y que va sacando sus partidos que creo que fue decepcionante en contra del Atlético de Madrid, pero que incluso le están saliendo también las cosas al Real Madrid que lo que parecía un pésimo resultado, un empate en casa contra el Atlético de Madrid, pues ahora le acerca al Barcelona, lejos de alejarlo. No me parece escabellado para nada. Es verdad que la Copa del Rey es otra cosa, que le viene muy bien en este momento al Real Madrid enfrentar al Barcelona y que creo que es el favorito. Y que aunque en la Liga sigue siendo favorito el Barcelona, hay muchos puntos por disputarse, hay todavía un Clásico por jugar y el Barça tiene la Liga en sus manos. El tema es que le tiembla el pulso. Veía y leía algunas críticas en España, Barak, de que este Barcelona, o particularmente Xavi Rández, quiere jugar de una forma que con este equipo y con esta estructura, con este roster, pues no le alcanza o no es la forma ideal de jugar. ¿Por qué estas críticas? ¿Y qué tanto pasa en tu lectura la responsabilidad de estos dos últimos partidos? Lo que ha intentado Xavi. Bueno, tiene que ver con el resultadismo. Yo creo que el Barcelona, cuando en su historia, en momentos, inclusive no a lo largo de los ciento y veintitantos años, sino desde que llegó Xavi, cuando ha sido más conservador, es cuando realmente el Barça se pone a sufrir. El Barcelona no es como el Real Madrid, un equipo que sepa manejar resultados. No lo es hoy y no lo ha sido históricamente. Si traen a Xavi es porque el Barça aspira, sino a emular los éxitos, el juego y los títulos del mejor Barça, sí por lo menos volver a los pasos, a la filosofía, a ser un equipo agresivo. Es un equipo que, a pesar de todas las vergüenzas que viene arrastrando en la cancha y sobre todo fuera de ella, haga sentir más o menos orgullosos a aquellos que lo siguen. Entonces es irrenunciable para el Barça, más que para cualquier otro equipo, una forma de juego coherente con lo que ha venido siendo el Barça, en las buenas y en las malas, pero con coherencia, con esa capacidad de jugar con las líneas adelantadas, con los riesgos que se asumen. Ahora, ¿se puede hacer bien, como lo ha hecho en momentos el Barça, o se puede hacer mal? Y este planteamiento del Barça, aún en los mejores momentos, cuando todo el mundo ha estado trepado a la Xavineta, ha sido un equipo que no ha logrado ser consistente a lo largo de 90 minutos, que siempre, aún en los mejores partidos, acaba sufriéndolos. Y cuando ni siquiera está jugando buenos partidos, es cuando empiezan todas las críticas sobre un sistema de juego que yo creo que no tiene tanto que ver el sistema y no le quito responsabilidad a Xavi, porque por supuesto que la tiene y no ha tenido buen manejo de partidos, y sobre todo en los grandes partidos, ya olvidémonos del partido contra el Mería, sino los grandes partidos contra el Inter, contra el Bayern, contra el Manchester United, ha visto cómo es superado tácticamente, pero Fer, yo creo que la gran problemática del Barça es que con todo lo que ha gastado, con lo que costó Frenkie de Jong, olvídate de Coutinho y de Griezmann y de todos los que ya no están, pero con lo que costó Frenkie de Jong, con lo que costó Rafinha, con lo que costaron futbolistas como Ferran Torres, que aún en partidos muy malos como el de hoy, deberían aparecer para sacar por lo menos un punto, no aparecen, no están, no marcan diferencias. Los que marcan diferencias en este equipo son Pedri y Dembélé, a veces, ¿no? Pero si están lesionados, no hay quien rescate a un equipo que ha invertido demasiado dinero, y la verdad es que no se nota. Y que se le debe exigir mucho más. Muchísimas gracias, Barak, gracias por la honestidad en el análisis, y quedaré pendiente de la recomendación de una película, entonces, para este domingo. No hay tantas, pero bueno, lo voy a checar. Bueno, pues, así las cosas para el Barcelona en su agenda. Este jueves visita al Real Madrid en la semifinal de la Copa del Rey, duelo de alto peligro. La vuelta será el 5 de abril. Sus rivales de liga en el mes de marzo serán Valencia, Athletic y el propio Madrid. ¡Gracias!